Esta noche en la capital de la República Mexicana El hijo del rayo de Jalisco Atlantis Y cien caras Para enfrentarse a Arturo Casco a la fiera Y este es el tremendo Mucho Cota Con sus dedos que sabe Aún en este momento ¿Quién se los quitó? Vamos a tratar Si nuestro compañero Don Rigoberto Díaz Tenemos muy a mano A Mucho Cota Aquí está castigando Mucho Cota Aquí tenemos a Mucho Cota Que en este momento Está peleando Los micrófonos de Galavisión En este momento en vivo y en directo ¿Qué nos puede decir Mucho Cota Antes de su encuentro estelar? Nada, que vengo muy bien Me encuentro muy bien A algunos elementos demasiado grandes Pero para todo hay maña Ya lo sabes, doctor Una reaparición exitosa, mi querido Mochi Como siempre, el cariño para ti Muchas gracias, doctor Y un saludo para todas las locales Y a toda mi familia Nos vamos a la acción, señores y señores Esto es la acción estelar Y ahí aparece ya el Marqués de Querétaro Don Pedro, el mago Se tiene adelante, mi querido Marqués Muchas gracias, doctor Morales Un momento brillante Tuvieron ustedes A este gran luchador Que es el Mucho Cota Entrevistado especialmente Para Galavisión Ahí se forma un feudo Entre la fiera Y el rayo de Jalisco Ahí están pateando así en cara Tórrida Esta lucha libre Naturalmente hay fronteo Ahí está el Mucho Cota Tan pequeñito Retador como siempre Implacable El hombre de los disfraces En ocasiones sube como Don Juan Tenorio El burlador de Sevilla En ocasiones como con Cripo Y qué clase de derecha Le está conectando aquí Cien caras Pero el Mucho Cota Nunca da un paso atrás Y vea usted Está golpeando un muro La derecha La izquierda Entra también el rayo de Jalisco El hombre que la semana pasada Le arrebatara la máscara Usted recuerda Al egipcio Ahí está el Mucho Dando guerra como siempre Peleando en todos los terrenos Muy pequeñito Pero tiene mucho talento Y sobre todo Mucho valor Pero claro En los medios Cambia completamente La decoración Y cien caras Lo golpea Esta es la diferencia De peso Y ahí va Cien caras Va por él Y como diría Pepe Alameda Hizo la graciosa huida Ahí está Uno de los grandes De todos los tiempos Sangre Chicana A Merced Aquí lo tenemos Ya estrellándolo Contra las cuerdas Del ring Y en cara Se golpeó seriamente La cabeza En el poste Mucho Cota A la expectativa Ahora aquí sale El rayo de Jalisco Vamos a ver Si torea El rayo de Jalisco Aunque esta noche El horno No está para bollo Esta es la diferencia David contra Goliath El pequeñito David Se le cayeron Los muros De Jericó Encima Pero venga fuerte El tratamiento Es muy duro Para este pequeñito Un abrazo Ahí viene la fiera En ese terreno Es invencible Cien caras Ahora viene Sangre Chicana Vaya función En esta arena Que es muy grande Claro No con la capacidad De la arena México Arriba el gentío Porque es la forma De un embudo El lleno grande Es arriba Naturalmente abajo Es la localidad Más cara Todo el boletaje Agotado Ahí está Chicana Y a pesar de que es rudo La gente Lo quiere mucho Para él son las miradas De las damas más bellas Que están esta noche Presenciando la lucha Ahí está Sangre Chicana Arriba del ring Está el rayo De Jalisco Claro No sé qué diferencia Primero juez Y en caras Ahora es el rayo De Jalisco Y le está copiando Algo está tramando Desde luego El Mochocota Eso era Eso era Lo puso en los terrenos Al Toreador Lo puso en los terrenos Justamente de Sangre Chicana Y el Mochocota Hace de las suyas ahora Y ahora Torea también Que luchador Tan pimentoso Abajo del ring Está el Toreador Rayo de Jalisco Ahí viene Sangre Chicana Con un candado Se ha llevado A Atlantis El Raffer Le dice que lo suelte Y la derecha Del Mochocota El Mochocota va a volar El Mochocota Tremendo Codazo Dio en la espalda De Atlantis Un poquito más arriba En el cerebro Prácticamente Una especie de Rabbit Punch Ahí está Sangre Chicana Desquitándose de Atlantis Le aplica el Tirabuzón Le aplica el Tirabuzón Y después lo fauleó Muy claramente Pero claro Primero Vio para donde Estaban mirando Los árbitros Y después Entonces el Mochocota Metió el rodillazo El Mochocota Vuela Y trata de derrumbar A esa montaña De músculos Que es 100 caras El candado Volador De Sangre Chicana El Mochocota Se va a lanzar El Mochocota Se lanza Y la rodilla En la montaña Dan una especie De cangrejo Con cruceta La tomoedague Muy bien aplicada Por la fiera Esto es Un acampado La fiera No estrella La fiera Va a volar Pero está muy lejos Vamos a ver La fiera Se avienta Para él no hay distancias Nunca creímos Que pudiera Tener ese resorte Y lo consiguió Y naturalmente Dejó tendido A Atlantis El vuelo Fue sensacional Está levantando La mano aquí A la fiera A muy lejos Usted sabe Es un suicidio Si se queda corto En ese vuelo Así que han ganado La primera caída La fiera Vamos a ver Para la segunda caída Gracias mi querido Marquez Castigando A Atlantis Arturo Casco A la fiera El de Jalisco Frente al poblano Que mete la mano derecha En forma de gancho De abajo Hacia arriba Ese golpe El hombre El hombre que se ha bronceado Les decíamos que Cien caras Originalmente se había puesto Mil caras Se había puesto Mil caras Y después El hombre se tuvo Que cambiar Porque ya existe Un mil máscaras Que es Impresionantemente Talentoso Impresionantemente Talentoso Por eso se llama Ahora Cien caras Castigando Ahora Al Mochocota Que parece Que está conmocionado No Afortunadamente Ya se incorpora Y viene hacia auxilio El hombre que derrotó A Fishman El compadre De Pedro El perro Aguayo Y este es Arturo Casco La fiera El hombre que ya fue Campeón nacional De peso ligero Ya fue campeón mundial De la categoría De peso Walter Y lo perdió Exactamente Frente a Américo Roque Y aparece El hombre de azul El de las zapatillas Con la imagen De sus dedos Estos dedos Que aún no sabe Quien se los comió Tremenda mordida Le dieron Al Mochocota Estaba comiendo Muéganos Algunos dicen Y la verdad Es que se tienen Tantas versiones Sobre como perdió Los dedos Al Mochocota Unos dicen Que estaba comiendo Unos muéganos De Guadalajara Muy rico Si era tanta El hambre que tenía Que se mordió Los dedos Otro dice Que fue un luchador Que no quieren decir El nombre Fue el que le quitó Los dedos A Mochocota Y la máscara De Atlantis Va a quedar fuera La máscara De Atlantis Va a quedar fuera El padre De La mochiera De Arturo Castro El hombre que sale Fue un gran luchador Poblado Que hay dinastías La dinastía De Sugisito Uroquisito De Curonejo La dinastía De Besanto Del hijo del santo Que ha sido nombrado El novato del año La dinastía De Manuel Robles Que es de la familia De Sugisito Y su hijo Pánico La dinastía De este hombre Que está caído Es el rayo De Jalisco Y aquí estamos Viendo los dedos De Mochocota En este excelente Toma No saben Quien se los comió Dice que Mochocota Quiere Vean ustedes El Abrazo Del oso Invertido De Cienjara Sobre Mochocota Y ahora Arturo Caosco La fiera Es perseguido Es perseguido Por Atlantis El novato Del año El rayo De Jalisco Hijo Dominó Andrés Richardson Sangre Chicana En esta Segunda Caída Que ha sido Interesantísima Ha dominado Cien caras A Mochocota Atlantis Arturo Casco La fiera Y al rayo De Jalisco El hombre De Paredón El campeón Mundial Vamos a ir A la repetición Cerca de él Andrés Richardson Sangre Chicana Y un hombre Que está muy cerca De la acción Don Pedro El modo Que tiene Gracias Doctor Morales Por poco Te cae encima El Mochocota Tu entrevistado Vamos a ver Quien gana aquí Ahí está la fiera Contra Atlantis Pero la máscara Está casi afuera Y es que en el descanso No se apretó bien La máscara Atlantis Y este está a punto De salir El árbitro interviene Ahí está el rayo De Jalisco El rayo De Jalisco Golpeando Ahora viene El Mochocota El Mochocota Mete la derecha Es muy pequeñito Pero pega muy duro Claro Hay mucha diferencia De peso La quebradora Aplicada por el rayo De Jalisco Y sale ahora Sangre Chicana Para proteger Al más pequeñito De todos Pero es el Capitán de los rudos El Mochocota La gente le grita Que golpee Y el Mochocota Como siempre Haciendo de las suyas Y como es un gran Dominador del carácte Conoce exactamente Los puntos estratégicos Donde golpear Tiene sangre Chicana Atlantis A merced de los rudos A merced de los rudos ¿Qué van ustedes los fouls? ¿Ven ustedes? Pero claro Los árbitros Tienen que multiplicarse Porque acá le están quitando La máscara Pueden descalificar así Pueden descalificar aquí Vamos a ver Le arrancó la máscara Y automáticamente La descalificación Automáticamente La descalificación Y es que la máscara Estaba demasiado floja Nuestra cámara Está alerta Para ver si hay una rendija Por donde colarnos Y conocer al hombre Ya se puso boca abajo Ya está difícil Ahí está la fiera Completando su trabajo Ahí está el Mochocota Un jugador muy fuerte Este Ciencaras Muy grande Uno de los más grandes De la baraja mexicana Y la pareja Es tremenda Rayo de Jalisco Y Atlantis Con Ciencaras Han lastimado aquí Y nos parece Ah, Sangre Chicana Ahí está el Mochocota Podría ser un galán de cine ¿No le gustaría ver a usted Al Mochocota En una película De capa y espada? Ahí está Retador El Mochocota Enfurecido Tuvieron que descalificar Doctor Morales Porque le arrancó La máscara Totalmente de acuerdo Mi querido Marqués Acá aparece André Richardson Sangre Chicana El campeón mundial Este año Es el luchador 1983 El mejor luchador mexicano André Richardson Sangre Chicana Este hombre que ustedes tienen En el centro de su aparato receptor Que tienen Y tienen ahora Que se armó El San Quintín Cuando aparece Atlantis Castigando Y el segundo Castillo Castillo La cierra Ha sido una interesante Tercera caída Ha sido una interesante Ha sido una interesante Tercera caída Aquí aparece Mochocota Y muy cerca de las cámaras De Galavisión Cien caras Atlantis y Mochocota Estos tres Se alzaron con la victoria Después de la descalificación Después de la descalificación Y ahora ahí va Atlantis con la máscara mal puesta Estos son los pasillos de acceso Hacia los camerinos A los vestidores Usted que los sábados Sigue las transmisiones De boxeo Pues en este mismo escenario Se generan Y ya la gente Ha invadido Vencedores Cien caras Atlantis Y el hijo del rayo De Jalisco Sobre Arturo Casco La fiera Mochocota Del fuerte Sinaloa Y Andrea Richardson Sangre chicana De Jalisco De Jalisco De Jalisco De Jalisco De Jalisco De Jalisco De Jalisco